Y al ser una mujer que dice luchar en contra de la violencia de género, Laura Bozzo también dio su postura sobre esta guerra legal que emprendió Frida Sofía. Laura Bozzo externa su opinión sobre la reciente denuncia que Frida Sofía interpuso en contra de su madre Alejandra Guzmán por corrupción de menores y violencia familiar. La verdad no conozco el tema a profundidad y entonces uno no puede tampoco estar dando opiniones a la loca. Pero para mí una madre es sagrada. Entonces yo creo que cuando ya tocas a una mamá, la verdad, yo quiero mucho a Frida, le deseo lo mejor, pero hay cosas que pienso debieron haberse solucionado de otra manera. Esa es mi opinión, ¿no? Para mí una madre es la que te da la vida, o sea, es algo absolutamente sagrado. ¿Y por qué esperar tantos años, no? Porque su mamá con todos sus errores, porque nosotros tenemos errores, ojo, nos equivocamos y estamos en el medio, sacrificamos muchas veces el contacto con nuestros hijos por el trabajo. Eso nadie lo discute, pero hay una cosa que también es cierta. Con todos sus defectos, ella le dio la vida. Entonces, para mí la madre no. La conductora revela si pese a no estar de acuerdo con la demanda en contra de la reina de corazones, con su experiencia tratando con mujeres que han sufrido abuso, le da el beneficio de la duda a Frida Sofía. Están hablando con una abogada que ha estudiado, no es que hay cárcel, no. Hay que probar. La primera regla que uno estudia en abogacía es todo lo que se afirma tiene que ser probado. Y si no es probado todo lo que se afirma, la que va a presa va a ser Frida. Porque esto no es broma. Más que el beneficio de la duda, debe haber sido muy doloroso lo que ella pasó, definitivamente. Pero hay cosas que para mí, para Laura Bosso, son sagradas. Yo nunca, jamás rompería ese límite como lo que se refiere, por ejemplo, para mí, mi madre. Lo que pudiera haber hecho o no hecho mi madre es mi madre. Entonces, yo no podría jamás hacer algo así. Creo que hubiera sido mejor una reunirse, no sé, ¿me entiendes? Pero una madre para mí no se toca, no se toca, es lo único que no tocaría jamás. Laura, perdóname, perdóname, pero sabes que somos amigos y que te estimo y te aprecio, pero yo creo que no conoces la situación. No conoces la situación. Y cuando la mamá te da la espalda y cuando el abuelo te tacha de loca y cuando la familia te deja a la deriva y cuando tuviste un abandono desde niña, ¿cómo vas a arreglarlo en privado? Y más, si hay un delito de por medio. Yo te pregunto, te pregunto, quédate para ti, Laura Bosso. Si tu papá o tu suegro hubieran violado a alguna de tus hijas, dirías, arreglalo en privado, te lo dejo de tarea, mi hijo. Adiós. Solamente comentar que muchos programas de la señora Laura Bosso se han tratado justamente de eso, de defender a hijas de madres, padres y abuelos abusadores. Le ha dado mucho rating, señor. ¿Pero qué dijo Laura Bosso sobre la derrota electoral que sufrió Alfredo Adame en Tlalpan? Aquí su respuesta. A ver, Adame, yo creo que cada quien tiene lo que merece, ¿no? Dice que le robaron el voto. ¿Quién le robó el voto? O sea, las elecciones en México son elecciones absolutamente limpias y transparentes. Acá nadie le ha robado el voto. En todo caso, él se la ganó a pulso. Yo tampoco hablo ya de él porque la verdad, con su 0.9, yo ¿para qué va a hablar? ¿Para qué le da unos ratings? No, no te pases, pues ya no existe, ya. El único voto que tuvo en la casilla que él fue a votar fue... Sí. No voy a dar opinión porque después me van a estar fastidiando. Y no creo que Gustavo Dolby Infante tenga la culpa de que no hayan votado por él. Obviamente no, ¿me entiendes? Gracias, Laura. Oye, por cierto, me voy enterando. ¿Y ahora qué? Ven que sabemos en la portada de TV Notas, ¿no? Que es que lo voy a matar. Que le he estado llamando a Laura Zapata, a Gaby Spanik, a Sergio Mayer, que porque quiere hacer una conferencia de prensa para que todos digan que yo soy lo peor y que me saquen de la televisión. Entonces, porque... O sea, a ver, el día de hoy en la revista TV Notas aparece una entrevista de este señor donde dice que yo lo intenté asesinar. Ajá. Entonces, que lo iba a llevar yo a un rancho que no conozco en Parácuaro para, junto con el regrupero, Carlos Trejo, el hijo de Lili Aragón que no conozco y un productor que se llama Héctor Aguilar. Ahí lo íbamos a matar, le íbamos a hacer un agujero, le íbamos a aventar. No, 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 eso es una cosa seria, este Juan, pero... Sí, es muy delicado. Eso lo dijo. Entonces, yo le respondí que pobrecito, ¿no? Que le está una ayuda en realidad psiquiátrica, psicológica, que las pastillas que dejó de tomar o que se las toma con otras cosas le están causando daño. Eso es lo que yo creo de él. Entonces, pero... Ah, entonces, yo desde la semana pasada me enteré que a todas las personas con las cuales no me llevo, como Gabriel Spani, que le gané una demanda, como Sergio Mayer, a quien he criticado, como... Que le ganaste también una demanda. Que también le gané una demanda, como Enrique Guzmán, que me tiene demandado. Les ha estado llamando para decirles que hagan un frente común en mi contra. Entonces, yo creo que cada uno tiene ocupaciones, tienen trabajo, ellos sí tienen trabajo, Alfredo, y no creo que quieran subirse en otra locura tuya, creo yo. No me imagino a una Laura Zapata que tiene acérrima situación de conflicto con él, reuniéndose para confabularse con... A Laura también, Laura Zapata también. Eso me dijeron. Que hay a Panini, a Zapata, a Mayer, a Gaby Spani, no sé, a Enrique Guzmán. Pero, digo, eso de que... Pero me hubieras hablado, David, te doy más enemigos míos para que tengas más elementos. Claro, pero eso de que diga que lo vas a matar y que te vas a unir a Carlos Trejo, esa es una nota ya muy inventada, muy sobada, que siempre se ha hecho los escandalitos, que le gustan él hacer escándalos de antes del 2000, así inventados, armados, y ¡ay! te voy a decir, como para volver a estar frente al foco. Porque sabemos que finalmente quien se distingue por ser un poco más agresivo, pues es Adame, ¿no? Adame ha tenido problemas con todos, Adame ha dicho con esto, y la verdad es que son patadas de ahogado también, güey. Bueno, ya con esto yo, Alfredo, te lo tengo que decir, se acabó tu 20, no vuelvo a hablar de ti.